Es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del XVII toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824, que viva la Constitución de 1857, que viva la Constitución de 1917, viva la transformación, viva México, viva México, viva México.